Gracias. Los dos envases de limpiador, que son exactamente iguales pero de diferentes colores, uno es rosa, otro es verde, clarito, tiene unos colores muy bonitos. Entonces necesitamos, como siempre, tijera grande, tijera pequeña, cúter y rotulador. En los anteriores vídeos habíamos puesto, habíamos marcado por aquí para hacer la palita de jardín y esta era la parte del recogedor de la pala. Pues ahora lo vamos a intentar de otra manera para aprovechar más el material. Vamos a cortar esta parte así. La parte de la palita va a ser este trocito de aquí. Con esta parte de abajo vamos a cortar por aquí y vamos a intentar hacer una cestita, por ejemplo, para la bicicleta de los niños. Y estas partes de los laterales las vamos a recortar también hasta aquí y las vamos a dejar lisitas. Las botellas tienen aquí una forma muy bonita que vamos a aprovechar para hacer unos pasadores de pelo. Mirad, de dos botellas las únicas partes que vamos a tirar a la basura son estas partes del tapón que no nos sirven y tal vez esto, que ha quedado muy pequeño y no nos va a servir. Lo demás creo que lo vamos a reciclar todo muy bien. Ahora sí que ya estamos reciclando al máximo. Vamos, que Medio Ambiente nos tendría que dar una subvención o un premio, digo yo. Ya no tiramos nada, ¿eh? Y los tapones ya sabéis. A guardarlos para que los reciclen en hospitales o en organizaciones de investigación. Vamos a hacer estas peinetas con botella de plástico. Con los trozos de la botella de plástico que nos sobraban cuando hacíamos una palita o hacíamos una jabonera. Ahora, aquí tenéis una botella desarmada, esta es la parte de la base, he recortado los laterales, estos también nos van a servir. Y con esto vamos a poner encima una plantilla y lo iremos recortando bien con tijera o con cúter. Vamos a aclarar esta peineta y le vamos a hacer un dibujo recortado de unas estrellas. Entonces vamos a hacer una prueba primero en un material que ha sobrado del mismo barco. Con un cúter, he elegido este. A ver qué tal me va. Aquí sobró la tablilla. Madre mía. Yo creo que señalarlo con el otro más duro. Y después lo recortaré con la tijera. Bueno, como veis, después de tanta herramienta, aquí hay un montón de estiletes, de cúter, el cual más bueno. Pues he tenido que irme a por el viejo, que es con el que yo funciono. Cada uno con lo que sea para allí. Y lo que voy a hacer es señalar la estrella, el dibujo de la estrella, con cuidadito. Y luego me iré a recortar con tijera por dentro. Haremos un agujerito pequeño. Con cuidado de no llevarnos las manos. Para que no os quede como una peineta calada. Las peinetas de verdad las hacen con una serreta. Pero yo he hecho la prueba y en este material no va para nada, porque se quedan bordes muy feos. Las serretas se enganchan y se parten. No es lo mismo que las planchas de material que usan para las peinetas de verdad. Y siempre tenemos que tener en cuenta que esto es un juego para niñas. Un ahorro para disfrazarlas, para el colegio. Una manualidad. Ellas tal vez no la pueden hacer, pero nosotros podemos enseñar y ayudar. Pueden hacer algunas partes. La parte del cúter, os recomiendo que no. Ahora que ya lo hemos señalado, vamos a quitar esta parte, que es la plantilla. Tal vez nos puede servir para otra vez. Retiramos estos trozos de pegamento, que nos han quedado aquí. Ahora vamos a intentar recortarlo o hacer algo con ello. Primero voy a intentar otra vez con el... No, ni llega a la parte del revés. Entonces va a ser con tijera. Haremos un agujerito, por ejemplo, aquí en un lado y aquí. E iremos recortando por adentro. Ya veremos cómo nos queda con una tijera pequeña. Hemos hecho estas peinetas, aprovechando, como veis, los dibujos de rayas del envase. Esto venía a ser así. Y tiene una formita, ahí arriba, que hemos aprovechado también la vuelta de la botella. Veis, esto es muy blandito, no pincha. Y aquí tenemos la peineta y los dos peinecillos que se ponen a los lados. Después podemos pegar unas lentejuelas aquí o pintar con purpurina, laca de uñas, y hacer el mismo dibujo aquí. También pegar alguna flor. Yo pegaría así alguna lentejuela por aquí. Y luego combinando aquí, en la del centro, que es la del moño, otra. Estas son para sujetar los lados. Bueno, aquí os presento este diseño de una peineta aragonesa. Yo lo he hecho con mucho cariño porque es la tierra de mi padre. Esto era un bote de champú como este, al que le hemos quitado el tapón y lo hemos partido por la mitad. Y aquí me sale otra. Ahora, con la parte de abajo, que es esta, vamos a hacer dos peinecillos para los lados, partidos así por la mitad y con sus dientes. Nos han sobrado estos dos trocitos de los laterales con los que vamos a hacer unos pendientes. Y ahora tenemos que aquí en el centro, pues me ha salido un recortable bien bonito, que es este corazón. Y también podemos hacer un colgante con él. Todo esto yo lo guardo. Ahora os voy a decir cómo lo he hecho. Primero, he tomado esta parte. He buscado un papel de otro color, lo he partido por la mitad, que fuese del mismo tamaño. He hecho el dibujo, doblándolo por la mitad. Lo he recortado. Esta es la plantilla que nos ha salido. ¿Veis? Al ponerlo aquí. Lo he pegado por la parte de aquí del remés, con papel celo, doblado por la mitad, para que luego se pueda quitar. Y ahí encima he ido recortando con la tijera. A mí me parece que ha quedado muy bonita, ¿eh? Y sobre todo, las peinetas aragonesas suelen ser de nácar, de carey, de marfil, de hasta de toro, de concha. Pero es que esto es para niños, es para niñas. Y está hecho con plástico. Aquí el piquito está más mono con pico, pero yo lo he recortado porque son niñas. Aquí también he recortado, para que no puedan herirse de ninguna manera. Y tiene su brillito. Ahora la podemos decorar bien con tipe blanco, con laca de uñas en blanco, en el color que nos guste. Pero yo es que la dejaría así. Pegar unas perlitas, unas lentejuelas, lo que se os ocurra. Y sobre todo, que de aquí vamos a hacer los pendientes. Y ya está. Otra decoración que podemos hacer, como hemos hecho con esta, es que la hemos decorado con esta laca de uñas. Hemos dado unas tres capas, no sé si se puede ver que tiene como un poquito iridescente, en rosa. Y luego hemos pegado unas lentejuelas y unas perlitas. Y aquí también. También podéis hacer un dibujo con la laca de uñas. En otras hemos puesto una pegatina. Estos son unos pendientes. Y aquí hemos puesto unas pegatinas. En esta grande también hemos puesto unas pegatinas de los dibujos que les suelen gustar a los niños, a las niñas en este caso. Que para niños no hemos inventado nada en este trabajo. Esta también. Y en esta pues hemos puesto a Dora la exploradora, que les suele gustar bastante. Es una idea de decoración. Luego vosotros podéis hacer lo que os parezca mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video